A ver qué tal, ay, quiero más, qué bueno, ay Dios mío Ay, qué rico, y cubano vino Ahí está la pared que separa tu vida y la mía Ahí está la pared que no deja que nos acerquemos Esa maldita pared, yo la voy a romper algún día Ya tú verás mi querer, que volverás a ser mía No puedo mirarte, ay, ¿por qué? No puedo abrazarte, no puedo besarte Ni sentirte mío, mía, nada más Mía, mía, nada más Esa maldita pared, yo la voy a romper algún día Para que no pueda más interrumpir nuestras vidas Maestro, come Ay, qué rico Come Esa maldita pared, yo la voy a romper algún día Para que no pueda más interrumpir nuestras vidas No puedo mirarte, no puedo abrazarte Ay, pero ni yo No puedo abrazarte, no puedo besarte Ni sentirte mía, mía, nada más Mía, mía, nada más Esa maldita pared, yo la voy a romper algún día Para que no pueda más interrumpir nuestras vidas La pared La pared La pared La pared